¿Cómo está, hermana? Muy bien. Cansada, ¿no? Estoy sudando. La espalda me está sudando. Me está sudando la frente. Se me durmieron y... Se me durmió toda la mano, las dos manos se me durmieron. Pero sí. Se me durmieron mis manos. Porque experimenté toda mi espalda y empezó a sudar. Pero libre. Pero libre. Gracias. Estoy libre, amén. Gloria a Dios. Ya ve la obra que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Una obra perfecta, completa. ¿Amén? La obra que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Una obra completa. Sí, amén. Gloria a Dios. Así, hermana. Amén. Bueno, estamos... Gracias, padre. Gracias. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale gracias al Rey de Reyes. Dale. Siento como una felicidad en mí. Me siento diferente. Siento alegría en mí. A mí, hermana, está alegre. La liberación es... La libertad es felicidad. Sí. Hoy estamos a julio 18, viernes, julio 18 de 2014. Yo estoy aquí en el estado de Washington. Mi hermana está en... ¿En qué estado vive usted, hermana? ¿En qué estado? ¿Yo? ¿Sí? Yo estaba enfermada. No, no. ¿En qué estado estás tú? ¿En dónde vives? ¿Cómo, cómo? Repita esto en el estado de qué? ¿En qué estado vives? ¿En El Paso, Texas? Oh, en Paso, Texas. Estamos en Paso, Texas. Ok, ahora sí, dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Sí, yo nací en California. Nací en California, en Los Ángeles, California. Y mis padres me trajeron... Creo que a la edad de dos años me trajeron de El Paso, Texas a... A mí, de Los Ángeles, California, me trajeron a El Paso, Texas. ¿Por qué hubo un temblor, algo de un temblor, un earthquake, algo? Entonces, ellos se arrojaron. Ellos me platicaron a mí que tuvieron que dejar todo. Sí. Y nomás agarraron todo y... Y vinieron a El Paso. De esas, y aquí donde en mi casa, ahí donde vivía, ya me salí, ya comenzé a hacer... Ok. Y compraron a Trayla. Ok, mamá. Empezar a revisar en el YouTube. Gracias por la información. Hermana, la estoy grabando en este momento. Una tienda de abarrotes. ¿Dónde? ¿Dónde? La estoy grabando en este momento y ya ustedes han hecho liberación ya hace tres días, cinco días, y de celebración la pasada de liberación. Y falta continuar y yo continuamos. Y de hecho hay que continuar. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Dónde? ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor, me siento mejor, mucho mejor, sí. Y voy a escuchar lo que estaba hablando... Y yo, pero no era yo, era ese espíritu que estaba hablando por dentro de mí. Pero yo escuchaba lo que estaba diciendo y sí, diciendo todo eso. Que a veces me daba ganas de tanto problema, porque yo tenía muchos problemas, que a veces tenía problemas con el IAES, porque me... Porque... Padres, una tienda nos... Nos disponíamos a... Y disponíamos a su hija en nuestro ícono. Cuando está la comunicación mala, así que por tu manera ustedes saben ya que esta mujer ha sido liberada para la honra y gloria de mi Señor Jesucristo.